Leyenda de un tenista Para llamarse campeón En ese asuelto la encarraos Y en cada partido Y a continuación Detrás de ese guerrero que pelea contra el mar A suerte del estián, el luvia y de la visita El tenista maldito que vendió su corazón Sembrando un caos de destrucción En carbonión El V.I.O. El V.I.O. El V.I.O. Son los todos al final Hacia agresias con el luvia en el acosurrar Renuncia a sus poderes o jamás regresará Su ambición es fuerte y el diablo le engañó La droga le ofreció El V.I.O. El V.I.O. El V.I.O. El V.I.O. El V.I.O. Son los todos al final El V.I.O. 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!